Esto es de lo que vamos a hablar, lo tenéis en el programa, vamos a hablar de la magia que hay al otro lado del espejo. Soy muy aficionado a la mitología, mi último libro es un libro sobre la mitología y el despertar humano. Y el espejo es el espejo de Narciso. Narciso en la mitología griega era aparentemente un joven guapísimo, un joven absolutamente... ...con todo lo que una persona puede tener de atractivo, pero era muy arrogante, era muy soberbio. Él se sabía muy guapo porque todas las doncellas suspiraban por él. Y un día entró en el bosque, pero claro, Narciso en aquella época no se usaban tanto espejos. O sea, el espejo de hoy en día tiene su origen hace muchos años, pero en aquella época la fábula tiene tanto poder porque no había espejos. Es decir, Narciso, por alguna razón, nunca se había contemplado. Él estaba sorprendido de que tuviera tanto efecto en las mujeres. Un día entró en un bosque y había una ninfa que se llamaba Eco. Se llamaba Eco porque la diosa Hera, la mujer y hermana de Hércules, se había enfadado con Eco y le había dejado una voz de tal manera que todo era un eco. Si decía hola era hola, 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 hola. Y entonces Eco vio pasar a Narciso, que se metió en aquel bosque, inmediatamente se enamoró de él y salió con los brazos abiertos para encontrarse con él. Y Narciso directamente la despreció. Ella se retiró sollozando al bosque y él encontró algo que nunca había encontrado. Uno encontró un pequeño estanque y al asomarse en el estanque se vio reflejado. Se enamoró tanto de sí mismo que quiso atrapar la figura. Se lanzó al agua intentando atraparla y se ahogó. En ese estanque, en ese estanque mítico, aparecía una flor, que era un Narciso, que recordaba de alguna manera el paso de Narciso por allí. Pues todos somos de alguna manera Narciso, no porque algunos seamos especialmente guapos, que sabemos que no lo somos, pero sí porque todos a veces nos creemos que somos un poco más que el vecino. Un poco más listo, un poco más santo, un poco más sabio, un poco mejor formado. Y esta arrogancia, este no mirar más allá del espejo, tiene enormes repercusiones. Lo que se perdía Narciso era una visión más amplia de la realidad. Cuando Narciso miraba y se veía reflejado, solo podía verse a sí mismo. Estaba totalmente centrado en él y era incapaz de ver a nadie, ni siquiera a Eko. A Eko no es que la despreciara, a Eko es que la ignoraba. Hay mayor desprecio que no hacer aprecio, hay mayor desprecio que ser un mueble, que estés en un sitio, a lo mejor un sitio modesto y que nadie que pase te saluda. Nadie te desprecia, pero tampoco te muestran aprecio. Es muy interesante lo que la medicina ha ido observando, lo que se ha ido descubriendo en distintos campos sobre el impacto que tiene esto y por eso nosotros en nuestro viaje de aventura, en nuestro viaje de descubrimiento vamos a ir más allá del espejo. Ir más allá del espejo no solo es profundizar, ir más allá de nuestra propia imagen, trascenderla, ir más allá, sino también ampliarla para poder ver a Eko y a tantos seres humanos que hay a nuestro alrededor.